¿Cómo voltear a una mujer que tiene fuerza, que tiene coraje, que tiene buenas ideas, que hace cosas buenas, para los que ellos consideran que tienen que seguir siendo pobres y miserables porque no entienden que puede haber igualdad? Es ofenderla, ofenderla groseramente. Lo que más recuerdo de agravios en cuanto a ser mujeres fue de los genocidas, de los dictadores. Ellos nos despreciaron, ellos dijeron que éramos mujeres, por lo tanto éramos locas, que lo que decíamos no era cierto, éramos locas y que además déjenlas que caminen estas locas, que se van a cansar, se van a ir a su casa a llorar, no van a tener fuerza para hacer absolutamente nada. Milito, abuelas, estoy acá hace 40 años, todos los días de Dios, todos los días, de todos los meses, de todos los años, 40 años he venido acá a trabajar y he compartido cualquier cosa que había que hacer, yo no le hacía asco, todo hacía. Yo estoy muy contenta por mis 41 años de lucha, por esta lucha que nos ha unido personas totalmente diferentes, porque nos hemos sentido hermanadas con las diferencias de personalidad de una y otra, de carácteres, de crianza, de familia, diferentes entre sí cada una de las abuelas, pero hemos convivido 41 años y hemos sobrevivido a los 41 años de hermandad. Nosotras, abuelas de Plaza de Mayo, nos creamos, nos creamos, no queda otra manera de expresarlo cuando nos dimos cuenta que no solamente a nuestros hijos se iban a llevar, sino que también a nuestros nietos. Salimos, a pesar de todo, no teníamos nada de qué agarrarnos, no sabíamos nada, no teníamos nada y no sabíamos qué hacer. No había en ningún lugar del mundo abuelas que estuvieran buscando a sus nietos. Que supe responder a lo que me exigió el ser mujer. Yo no me hice una montonera, no me hice una revolucionaria, no me hice nada de nada, yo salí a buscar a mi hija. Eso es todo. Yo dije, no, no tengo miedo, pero no porque sea una valiente persona o distinta persona, sino porque ya lo peor me lo hicieron, me mataron una hija y son los mismos. Así que yo contra ellos estoy dispuesto a luchar mientras tenga vida. Pero no, nosotras no nos podíamos fijar en eso, porque el cariño nuestro por los hijos y por los nietos está por encima de todos esos peligros que teníamos. Por lo menos éramos inconscientes. Las mujeres eran las que más se atrevieron. Que les pido a ellas, a todas las mujeres, que se hagan cargo, como dije recién, que no miren el costado. Eso es muy importante. Los años no encontramos y ahora que somos mayores ya no vamos a encontrar todos los nietos. Entonces es el deber de los chicos que sí hemos encontrado y aquellos que nunca estuvieron desaparecidos, pero que tienen los papás desaparecidos. Bueno, que ellos se hagan cargo después que ya no haya más ni una abuela, porque según decimos, mientras haya una abuela, la abuela manda. El gobierno diga, no es que dice mentira, miente, miente. Hace dos años que estamos aquí, mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos.